Cambiamos de tema, es tradicional ya que se realice el remate del primer lote de soja, como siempre sucede en la bolsa de comercio y esto es un hecho simbólico que de alguna manera da el puntapié inicial al comienzo de la cosecha. 27.500. 27.500 pesos tengo de Intagro. 27.500 pesos de Intagro. Lucas, 27.500, señor ha sido vendido el lote a la firma Intagro. Y récord en relación al precio de pizarra, sí, récord sin ninguna duda, pero bueno, así están las cosas. El competidor ahí muy digno, la puja. Sí, no, por supuesto, normalmente siempre está presente AFA y nosotros, aparte de todos los que apostaron, ¿no es cierto que no fue poco? Pero bueno, es un clásico, es algo que esta bolsa quiere sostener permanentemente en una jornada muy interesante, muy linda. Así que bueno, así están las cosas. Y por un fin, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque bueno, los productores han donado una escuela, el producto de este remate, así que yo creo que doblemente es satisfatorio, ¿no es cierto? Un buen remate, muy disputado y me alegro de que se haya logrado ese precio, ¿no? Más allá de esto, el momento del país, con esta cosecha récord. Bueno, siempre es una satisfacción ver que el conjunto de las medidas que ha tomado el gobierno, o sea, sector, más la energía del sector, se juntan y producen un resultado histórico en materia agrícola, como en este caso, ¿no? ¿Qué contexto se analiza de esto? Porque usted habla de un resultado histórico. ¿Era lo que se esperaba? Bueno, dentro de esas políticas económicas que ha venido tomando el gobierno hacia el sector, de tres cosechas, dos han sido históricas y una no fue histórica por una cuestión climática de la sequía, ¿no?